Gracias por continuar con nosotros y antes de continuar nuestra conversación con el coronel Marulano, quiero decirle saliendo de aquí me voy para los roques, necesito una sopita, una cosa ahí que uno se la tome y recupera energía porque bueno, los que estamos a dieta tenemos que recuperarnos, los roques gourmet donde la comida también es tradición le está esperando con lo mejor de la gastronomía oriental venezolana, antes uno decía esto y le ponían una mosquita margariteña, ahora no, ahora tienen, bueno pero no importa porque las imágenes lo dicen todo, ustedes van a los roques gourmet y ustedes disfrutan de lo mejor, miren por ejemplo, hoy, ahí está, filé de melo, filé de pargo, churrasco de pez espada, salpicón de marito, esto va para adelante, va para adelante porque si no te tienes que tirar toda la declamación, mis queridos amigos los roques gourmet, por cierto el especial de las ostras, el especial de las ostras en el happy hour a un dólar, ahí tienen ustedes, que maravilla, vaya a disfrutar o si no la paella para dos, la paella para dos a un precio super especial con una jarrita de sangría, usted no se lo puede pelar, ¿dónde? en los roques gourmet, los roques gourmet donde la comida también es tradición, usted se encarame en el peñero y no hace falta que peguen el grito, uno dice buen viaje maravilla, no, en serio, de aquí me voy para los roques, una sopita de pescado no le cae a uno más. Bueno, continúo mi conversación con nuestro buen amigo el coronel John Marulanda, ahí lo tenemos en pantalla, consultor en seguridad y defensa, él es el presidente de la asociación colombiana de militares o de oficiales en situación de retiro y antes de irme a la pausa yo le pedí a su interpretación, ¿por qué si el presidente Gabriel Boric le dice al presidente electo Petro, aquí está Chile, a la orden, para que se produzcan los diálogos de paz con el llamado ejército de liberación nacional y el hombre dice no, es para Cuba, gracias Chile pero no, es para Cuba. Bueno, Carlos, lo entendible ahí es que el ofrecimiento de Chile no fue un ofrecimiento directo de Boric al presidente Petro, sino que lo hizo a través de su vicepresidenta, la señora Francia que lo estuvo visitando y abrazando allá con mucha efusividad en Santiago, a ella le dijo mire, dígale a su presidente que Chile está disponible, y el presidente en una reacción un poquito fuerte le dijo no, 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 lo nuestro va con Cuba siempre y cuando Cuba acepte ser nuestro próximo escenario de diálogo con el ELN, cosa que es lógica que Cuba va a decir que sí, porque a Cuba le interesa no solo ganar dinero con todo lo tiempo que se demoren los diálogos allá, sino porque fue la creadora, fue la que parió al ELN que ahora está tan fortalecido por cuenta de Venezuela. Justamente, acaba usted de mencionar a Venezuela, entonces después vienen los famosos facilitadores de los diálogos de paz, eso ocurrió en los famosos diálogos con la FARC y entonces entra a depender también de un enviado de Nicolás Maduro y no descartamos entonces que Venezuela y el régimen venezolano esté en medio de ese escenario de los diálogos de paz. ¿Usted lo ve igual? Yo lo veo igual. Se va a requerir, gustenos o no, la presencia de un facilitador venezolano que sea el que supuestamente, junto con los delegados de Noruega, ponga de acuerdo en los términos generales de cualquier proceso de paz al gobierno de Petro con el ELN. Ahí los vamos a ver, gustenos o no, allá estarán uno o varios representantes del gobierno de Maduro en Cuba, supuestamente facilitando esos diálogos. Lo que va a traducirse, como pasó con el presidente Santos, en que cada vez que a Maduro le dé la gana de pisarle un callo a Colombia, Petro no va a poder deshacerse de ese pisotón porque lo tiene coaccionado con la fosa de la facilitación de los diálogos de paz. Recuerde usted, Carlos, que ya Petro dio paso al frente y envió unos delegados a su canciller, exactamente, a que estuvieran en la ciudad fronteriza de San Antonio de Tachira, creo que fue el que estuvieron allá. No, estuvo en el propio Palacio de los Leones, en la capital, en San Cristóbal, estuvieron. En San Cristóbal, perdón, muy bien. En San Cristóbal, hablando con el canciller venezolano y con otros delegados del gobierno de Maduro. Y se supone que esto lanzó una voz de aliento y de ánimo a los comerciantes y empresarios colombianos que ven en Venezuela su segundo socio comercial más importante en la región después de los Estados Unidos. De modo que una cosa va con la otra. Y por eso Piedad Córdoba decía que ya verán lo fructífera que van a ser las relaciones comerciales entre Cúcuta y Venezuela y cómo verán a una Cúcuta pujante echando por la borda el nefasto comportamiento del uribismo y del presidente Duque. Ahora que estamos hablando de Venezuela, el señor Benedetti, embajador ante Venezuela. ¿Cómo lo ve, mi querido amigo? Hombre, Carlos, el nombramiento de Benedetti como embajador en Venezuela, pues yo no lo he visto en los medios. No ha sido confirmado por los medios. Los medios formales, los medios masivos formales, El Tiempo, El Espectador, Caracol. Ninguno de ellos ha hablado sobre la confirmación de Benedetti. Si eso es llegar a ser real, créame usted que más de la mitad de los colombianos estaríamos protestando por este nombramiento, porque consideramos que Benedetti es otro tránsfuga, como lo es el actual presidente del Senado. Es una persona que ha venido saltando de partido en partido hasta aterrizar nada menos que en el pacto histórico, es decir, en el socialismo del siglo XXI. Fuera de eso, está interrogado por la Corte Suprema, por sus pertenencias, por todo lo que tiene, de dónde sacó tanta plata y por sus vínculos con unas entidades oficiales. De modo que Benedetti, embajador en Venezuela, puede que sea una garantía y una ventaja para el gobierno de Petro, pero en la opinión pública nacional no es alguien que tenga buen recibo. Coronel, estamos a pocos días. El domingo, Colombia tiene un nuevo presidente. Y quienes queremos la democracia y a la vez venimos de Venezuela, vemos una situación sumamente difícil. ¿Cuál es el mensaje a los colombianos? Hombre, Carlos, mire, los primeros nombramientos que ha hecho este presidente, los primeros pasos en firme que ha dado, nos dejan un mal sabor, con excepción del ministro de Hacienda, que creemos que fue un paso de concertación y de acuerdo con gente que viene de la línea tradicional. Ahora, los que esperamos o quienes esperarían un cambio, que fue el discurso de la izquierda. En Colombia se encuentra con que Petro está rodeado de los principales símbolos del mal, si los queremos llamar así, de los partidos anteriores, de los partidos clásicos, del Partido Liberal, del Centro Democrático, del Partido Conservador. Gente que se ha caracterizado por permanecer en sus cargos en el gobierno por mucho tiempo. Entonces, el famoso cambio que nos ha prometido la izquierda no es tal. Vamos a ver un cambio en otras direcciones, pero no vamos a ver realmente un cambio, ya que quienes acompañan a Petro en su nueva administración es gente vinculada de una u otra manera a los casos de corrupción que se han dado en los gobiernos anteriores. Y es gente que obedece más a un sentido oportunista, de permanecer en el Estado y lograr jubilarse en el Estado con una buena pensión. preocupa eso sí que los militares y los policías, especialmente los policías, van a sufrir un cambio estructural. Y por eso el nombramiento del ministro de Defensa, que era tan esperado por los oficiales de Acore, pues se ha hecho y por supuesto ha generado no pocas dudas al respecto. Bien, ya lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero es que me estoy acordando, como ya vimos en la película, que Hugo Chávez también utilizó para apuntalarse en el poder ciertos factores que venían de la política, de la llamada política adecocopellana y después terminó cortándole las cabezas a todos y armando su propia camarilla alrededor. Es decir, esos que hoy se acomodan con Petro, mañana pueden amanecer desgollados. Así es, así es, Carlos. No lo dubio. Nosotros también tenemos muy claro eso y le estamos dando un tiempo de permanencia en los cargos a cada uno de ellos. Como siempre, colonel, es un gusto poder conversar con usted. Vamos a seguir revisando estos temas y vamos a estar bien pendientes a partir de este domingo de lo que ocurra en Colombia. Un gran abrazo y gracias por su participación. No, gracias a usted, Carlos. Buen día. Amigo, John Marulanda, consultor en Seguridad y Defensa. El expresidente de la Asociación Colombiana de Militares en Situación de Retiro. Vamos a revisar la encuesta rápidamente. Antes de irnos, aquí tenemos el secretario Almagro recomienda cohabitar con el régimen. ¿Qué le pasó a Almagro? Se cansó, piensa, el 47%. Maduro le ganó, eso lo dice el 16,1%. No, lo que pasa es que va de salida, eso lo dice el 36,6%. Esos son los resultados de la encuesta. Ya les dije que mi compañera del programa, Jessica Vallenilla, mejor conocida como la Catuar, está fuera el día de hoy, va a estar fuera también el día de mañana y nos vamos con... A Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En Gran Pollo yo como ella quita, yo le pongo nata y el queso también. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Y me dice Daniel el de Gran Pollo, me dice, mira Carlos, además del desayuno que ya tenemos previsto, que si el sanduichito de pernil, que si el sanduichito de pollo, que si el queso frito, que si la nata. Tenemos el desayuno tradicional, que es pollo en mechadito, con un par de huevos fritos, con una arepita de maíz pilado y además una carabota de refritas. ¿Qué más? Gran Pollo, por solo 10 dolaritos. Así que el desayuno en Gran Pollo está garantizado. Gran Pollo está en el 7890 Norwest de la 52 calle, en la ciudad de Doral. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Amigos, nos vamos. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Nos vemos mañana. Este programa es una presentación de Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express, envíe más y pague menos. MP Blind, mucho más que buen gusto. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet, donde la comida también es tradición. Metro Baitimóvil y su tienda en el Doral. бесerdotos. Gracias. Música 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 Gracias.